Vamos a retomar el tema de la denuncia, Diego, de la denuncia de Elba Marcovecchio contra las hijas de la Nata. Al revés, de las hijas de la Nata contra Elba Marcovecchio. Nueva denuncia, lo habíamos anticipado en este programa. La primera denuncia, perdón, fue las hijas de la Nata contra Elba. Las hijas de la Nata pidiendo la determinación de la capacidad de la Nata por los hechos, porque consideraban que Elba no estaba capacitada para cuidar a la Nata. No era una denuncia contra Elba Marcovecchio, sino esa reclamando el derecho a cuidar de su padre por los videos, por la situación de la torta que le daba a Elba, con lo de la tarjeta de crédito. Pero la demanda es por determinación de la capacidad, no es una demanda penal contra Elba Marcovecchio ni civil. Pero si te preguntas cómo comenzó la justicia, empezó así, empezó con las hijas de la Nata contra Elba. Vino la contradenuncia o la contrademanda de Elba Marcovecchio pidiendo ser ella. Sí, defendiéndose, pero además pidiendo ser ella y descalificando a las hijas como cuidadores. Ese capítulo termina con la jueza diciendo, la salud la van a cuidar una de las hijas, Bárbara, y la esposa. Queda pendiente la patrimonial que todavía la jueza no se expidió. Si falla a favor de las hijas, se cae el poder. Si falla a favor de las hijas y dice, bueno, pero va a ser en conjunto con Elba, el poder tampoco. En el medio la suspensión de los dos empleados. En el medio la suspensión de los empleados. Y ahora una nueva demanda. El tema central en el programa de ayer. A ver, vamos entonces a la nueva denuncia. Bien, tiene que ver con una denuncia por filtración de la demanda. Una denuncia por filtración de la demanda de las hijas, que hacen las propias hijas, es decir, esto hecha por tierra que hayan sido ellas las que filtraron la demanda. Lo habíamos contado en este programa, pero ahora que ya es un hecho, la demanda lo contamos de nuevo. ¿Cómo se enteran los abogados de las hijas de que a Elba le llegó la demanda antes de ser notificada por la justicia? Lo cual es algo ilegal y alguien tiene que dar explicaciones de esto. Elba manda el archivo a una librería para que le impriman la demanda de las hijas y no paga la secretaria de Elba la copia. Algo tan simple como eso, no la paga. Entonces, ¿qué hace el de la librería? Busca los datos. Están los datos en la demanda. Se ve que es una librería que está cerca de tribunales, entienden, digamos, cómo son los escritos. Y buscan los datos de los abogados para reclamar el pago. Claro, llaman al abogado de las hijas de la nata. Y el abogado de las hijas de la nata dice, no, de ninguna manera yo no le debo nada porque yo no mandé a hacer ninguna copia. Y de esa manera se entera que, claro, como ellos no habían mandado a hacer la copia, quien mandó la copia, finalmente indagan, fue la secretaria de Elba Marcovecchio. Alguien tiene que explicar cómo llegó a manos de Elba Marcovecchio esa demanda, lo cual es algo ilegal. Tendrá que dar respuestas la jueza. ¿Complica a Elba o a la jueza? A todos. A todos. Elba va a tener que explicar, la jueza va a tener que explicar. Bueno, ahí hay un canal informal, evidentemente, que no se cumplió. Por otro lado, lo que sostiene el entorno de las hijas es que evidentemente el juzgado tuvo que ver en la filtración de la demanda original. Y tienen, atenta con este dato, tienen la convicción de que tanto los videos, tanto los videos de ellas hurgando en el escritorio de la nata, como la demanda, la contrademanda de Elba, la filtró el entorno de Elba Marcovecchio. Si no fue Elba Marcovecchio, fueron sus abogados. Es la convicción que tienen las hijas. Ahora, qué contrasentido, ¿no? Todo esto. Pero hijos de un periodista que vivió de exponer causas y causas y expedientes y contrainformación que estén demandando de lo que vivieron toda la vida. Sí. Y siguen viviendo. Sigan viviendo. Sigan viviendo. Sigan viviendo. Sigan viviendo. Sigan viviendo. A ver, enseguida continuamos, porque bueno, seguimos hablando de este tema. Pero hablábamos en reunión de producción, decíamos, ¿quién habla bien de Elba Marcovecchio? Porque es como que la mayoría de los personajes de esta historia realmente están como enfrentados a Elba, ¿no? Hasta acá las abogadas. Empezando por las hijas, continuando por las exmujeres de la nata, siguiendo por Flavia Pitela, ayer, que no dijo que está en contra deliberadamente, pero bueno, había como un Y de alguna manera todo el grupo empresario que tiene contratado a la nata se alineó con las hijas. ¿Quién sale a bancar a Elba Marcovecchio? Bueno, vamos a convocar a Julio López, que es amigo del periodista, y hoy rompe el silencio aquí en La Tarde, lo tenemos en comunicación. Hola Julio, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, estamos hablando de esta situación, ¿no? Que empieza como a superar cualquier guión cinematográfico de novela, ¿no? Las hijas, las exmujeres, la actual mujer, la lucha, la pugna por el poder. ¿Cuál es tu mirada, Julio? Vos que sos tan cercano a Jorge Lanata. Yo soy parte de la familia laboral extendida, ¿no? Sí. Es un grupo de que, por menos de 24 años que trabajamos juntos y que nos tomamos todos cariños. Sí. Y somos como un núcleo. Me parece que somos gente que nos queremos y nos respetamos y nos hablamos desde ese punto de vista. Sí. Quizás ustedes, estamos viendo esto y yo los veo a ustedes que dicen, quizás, no tenía ninguna chance de salir, ¿no? Ayer, porque realmente era muy riesgoso lo que estaba pasando con Jorge y es real, es lo que sentimos todos. Y este tipo de situaciones creo que en los últimos 24 años la pasamos varias veces. El llorarlo y el demostrarnos que seguía adelante y tener estas crisis. Y eso que nosotros somos, repito, somos familia extendida laboral. Ni me quiero imaginar cómo están las hijas en este momento o sus mujeres. Sí. Pero por otro lado, eso que nosotros decimos los últimos 24 años, venimos viviendo de milagros, ¿no? Milagros porque mágicamente es como que demuestra que el tipo puede. Sí. Eso que nosotros llamamos milagro no son milagros. ¿Qué son? Es un grupo profesional de médicos que lo conocen y lo cuidan. Es un entorno privado de él que se expresa en Facundo, la gente que trabaja con él, que lo cuida, Martina, que lo cuidan. Se expresa en sus hijas, obviamente, sus mujeres, que lo cuidan. Y finalmente nosotros, que como último círculo de todo esto, que tratamos de ayudar en lo que podemos. Sí. Pero eso que nosotros llamamos a veces como milagro, ¿no? Mirá cómo viene zafando, mirá cómo viene zafando. Eso no le hace justicia a toda la gente que está alrededor de él cuidándolo. Claro. Pero recién, medio como que, nada, definís a esa familia fuera de lo que es la familia de sangre, ¿no? En esa familia claramente no está Elba Marcovecchio. Yo creo que, obviamente, es su mujer y es la persona que él eligió para estar al lado, ¿sí? El tema es que muchas veces nosotros vemos, yo no puedo hablar de la familia, yo voy a hablar de mi familia. Yo realmente, mi papá tiene 80 años y si hoy se pusiera, se casara nuevamente y él entrara en una situación en donde su vida tuviera riesgo, a veces quisiera ser yo el que, porque tengo mucha más experiencia en él, más allá de quién mi papá decida vivir o ser su pareja y creo que la opinión mía no podría ser descartada. Yo no puedo hablar de Bárbara Lola y su padre y su actual cónyuge, pero sí puedo hablar a mí qué me pasaría. Y si yo tuviese a mi viejo internado en situación de riesgo de vida y de pronto yo necesito, como hijo, por la edad que tengo, estar en esas chances de decisión y cualquier cosa que me expulse a mí de eso, obviamente yo voy a hacer valer mi decisión. Pero Julio, si tu padre, consciente y en el uso de sus facultades, te cuenta que está enamorado como nunca y decide casarse y después de que él decidiera casarse, decide darle un poder a quien considera la mujer de su vida, sin mirar para atrás y no mirando para adelante, ¿no es válido eso? Creo que cuando vos das un poder y cuando vos te casás con alguien es porque vos lo amás, lo respetás y dejas las cosas como en una situación de necesidad tenga algún tipo de, administrativamente algún tipo de solución. Pero creo que eso no invalida el amor que tiene los hijos y la gente y suman. ¿Qué pasaría si mañana despierta la nata y se encuentra con todas estas denuncias, demandas, idas, vueltas? Yo te digo, nos va a cagar a puteadas a todos, inclusive a todos, me refiero a todos, inclusive a su mujer, nos va a odiar, nos va a tirar 50 sillazos. O sea, ojalá tengamos ese escenario. ¿Sabés qué es lo que yo más quiero? Y creo que todo el entorno quiere ver un Jorge furioso que sale de ahí a los sillazos porque eso sería la mayor de las mejores noticias. ¿Y a la mujer por qué la cagaría a puteadas? ¿Qué hace Julio Soy Diego? ¿Cómo estás Diego? No sé, yo realmente en los últimos 24 años nunca vi de nadie del entorno de él filtrar una información. Sin embargo, en esta última oportunidad la cantidad de información que se filtró fue muy alta y creo que había que haberlo cuidado más. esa es una opinión sin mía, si fuese mi papá. ¿Cree que Iván no lo cuidó? Para decir lo concreto, Julio. No sé si no lo cuidó. Yo lo que digo es que en iguales circunstancias, en el pasado no hubo tanta información. Pero el pasado fue el año pasado y no se filtró nada tampoco con el Vita cuidándolo en la Favaloro. Seguro, seguro, seguro. ¿Qué hay de diferente en esta nueva vez? ¿Qué es lo distinto esta vez? Yo creo que hay ahí algo que es dirimir qué grado de soberanía hay o de decisión sobre una persona que todos aman mucho y que deben respetarse. Y esa necesidad de dirimir estas situaciones y no llegar a consensos se están tomando en el peor quizás y esta es mi opinión. Julio. ¿Élba lo ama para vos, Julio? ¿Cómo? ¿Élba lo ama para vos? Mirá, yo supongo que sí. No tengo ningún tipo de cosa para decir que no. ¿Qué te parecieron los videos? Te lo pregunto porque en X no voy a reproducir ese tuit que incluso borraste, pero fuiste durísimo, por eso te lo estoy preguntando. ¿Qué opinás de los videos que viste? Mirá, voy a opinar, Jorge no es mi papá, pero voy a opinar del mío. Si yo tuviese mi papá internado y viese esos videos, a mí me llenaría la cabeza de preguntas lo que estoy viendo ahí. Entonces, sí, a mí me parecen alarmantes, me parecen preocupantes si fuese mi papá y yo unir a esas cámaras a la casa de mi papá, hablo de mi papá. Julio, ¿vos sabés si esos objetos, más allá de lo que uno ve en las imágenes, desaparecieron? No, no tengo idea. ¿Y entonces cómo estamos suponiendo? Pero perdóname, ¿quién está hablando de un objeto? Eso es una locura. Uno no, nadie analiza, por lo menos yo, si yo, cuando yo te hago el escenario de mi papá y te digo, a mí me causaría, ver mi imagen es así, me causaría a mí un tipo de dudas o preguntas en la cabeza que tendría que poder sanear, no es porque... ¿Pero qué pasa si hubo una conversación, perdón Julio, ¿y qué pasa si hubo una conversación que todos desconocemos, en su momento, entre Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, donde Jorge le pidió ciertas cosas, si él estaba internado o no estaba consciente? Por malas experiencias anteriores. Yo creo, yo creo que en los videos van mucho más allá, no quiero ser explícito en eso, pero hay unas cuestiones de comportamiento, de, te diría, de costura, que no indican el trámite de algo, Julio, perdón, ¿qué diría Lanata, ya que, perdón la interrupción, ya que lo conoces y sé que mucho, ¿qué diría de que hayan desplazado tanto a Martina como a Facundo, que son sencillamente los que sostienen su vida más allá del amor de Elba durante los últimos años? Me duele mucho que se refieran a Martina como la piba que le preparaba las pastillas. ¿Por qué? Realmente me parece lamentable. ¿Nos podés ilustrar exactamente cuál es la actividad que desarrolla ella? Martina es un asistente de primera línea. Es una persona que asiste a la persona en todo, en todo, y es una persona que guarda, conoce sus secretos, que lo quiere, que está 24 horas para él, y no es una persona que solamente te llena un pastillero de pastillas. ¿Y Facundo es el chofer solamente, como se indica un texto presentado en la justicia? No, Facundo yo lo he visto más veces, asistirlo a Jorge que manejar su auto, es una locura eso. Igualmente, perdón, Julio, manejar el pastillero de una persona con tantas problemáticas de salud es, creo que, el trabajo más importante en la vida de cualquier persona, porque es una pastilla de más o una pastilla de menos que es pulgar para arriba, pulgar para abajo, y de responsabilidad total. Y Julio, ¿no te parece una alta traición de Facundo en este caso, por ponerle nombre, de grabar a la mujer de su amigo para exponerla? Digo, ¿de grabar audio sin que ella supiera para exponerla? Yo no puedo juzgar... ...las preguntas que se le plantean por imágenes o por hechos que vivieron, y cada uno tiene su kit de herramientas. Hay gente que, mirá, te digo, yo he conocido gente que, frente a este tipo de problemas, agarra el cogote a alguien. Bueno, ninguno agarró el cogote a nadie. Jorge se enojaría mucho con Facundo, supongo. Ojalá, ojalá, pero ¿sabes qué? A veces es mejor pedir perdón, hacerlo con amor, pedir perdón, pero lo peor acá que puede pasar es que es uno descuidar al otro, uno, ¿cómo te voy a decir? Es decir, ¿vos te parece que cualquiera de las personas que está haciendo esto no les sería más fácil no hacer nada? ¿No te parece que esto y todo lo que está pasando son actos de conciencia y de amor que están teniendo a su modo cada uno para defender a alguien que está en una situación fea? ¿Vos sabías de la mala relación que había entre las hijas de Jorge y de Elba? Sí, claro. Bueno, eso siempre aparece, pero digo, son cosas que pasan en cualquier familia, creo, y no tiene, no tiene, son cosas que pasan, a mí me duele muchísimo, pero se los digo en serio, me duele muchísimo que estemos juzgando si las chicas trabajan, no trabajan, qué edad tiene, porque si el padre tiene dinero y tiene ganas de mantenerla... No, 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 yo no hablo de eso, no hablo de eso porque es una decisión de Jorge si la quiere mantener o no. No lo digo por vos. No, 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 ya lo sé, pero me refiero a eso, a la relación de las chicas que no querían que se case con Elba porque, no sé, no les gustaba por X motivo, no sé. Bueno, digo, esas son cuestiones sentimentales del corazón que uno no puede medir, chicos. Julio, conociendo hace tantos años a Jorge, me mata porque decís hace 24 años que vivimos con el corazón en la boca porque ya esto lo hemos pasado muchas veces. Hace algunos años atrás, Jorge Lanata le firmó un poder a Elba Marcovecchio otorgándole justamente eso, digamos, como la manija y el botón absolutamente de todo. ¿Para qué pensás que Jorge Lanata tomó esa decisión? Mirá, yo creo que son cuestiones administrativas que obviamente hay gente como Jorge toma en favor de la pareja como yo tengo, obviamente con mi mujer, ciertos cuidados administrativos por si a mí me pasa algo, yo diría que me llega a pasar algo, mi mujer tiene que poder seguir adelante y lo que fuera. Mira, no creo, pero repito, un poder no significa revocar al resto, un poder otorga ciertas facultades más que nada administrativas, etcétera, etcétera, que tienen que ver con una persona. Por eso no revoca, no revoca el resto de amor que tiene una familia, hijos, etcétera. Yo no digo, Jorge es un tipo que nunca lo vi, nunca lo vi, pero nunca lo vi tan fuerte como cuando una vez le tocaron a una de las nenas. Yo, vos sabés que recuerdo, tengo ese recuerdo continuo, que es una vez había pasado algo con una zapatería, no sé qué fue lo que pasó, que a una de las nenas le identificaron el apellido, pero en una época de grieta muy fuerte, y le habían dicho una cosa realmente mala a una de las nenas y Jorge, pero enloqueció, enloqueció, el amor que tiene él es hiper grande. ¿Conocés a Marina Greenstein? No. No la conocés, está bien, no, quería preguntarte eso para saber qué concepto tenías de ella por algo que te voy a contar, Karina, que es un último momento y es una bomba tremenda. A ver, contanos. A ver, hoy caminando por tribunales y por la librería donde Diego nos contaba que se filtra información, había gente del mundo de tribunales y fuentes judiciales que me hicieron llegar algo que es muy fuerte, que es algo que está en la justicia. Acá no es un chimento, no es una opinión, es una declaración judicial en la que no se puede mentir, en la que uno dice lo que sabe, lo que vivió y lo que escuchó. Es una declaración que hace Marisa Greenstein, que es alguien que trabaja con Jorge Lanata, por eso pensé que Julio podía conocerla, que está escribiendo la biopic por pedido de Lanata para Disney, la de Jorge Lanata, es alguien que se encontró por lo menos una vez por semana durante muchas horas cada vez que se encontró sola, cara a cara con Jorge Lanata. La que sabe muchísimo del mundo de Jorge Lanata y la que en tribunales, no en un programa de televisión, ni en un chimento, dijo cosas fuertísimas. Fuertísimas. ¿Acerca de...? ¿Está el testimonio completo? Por ejemplo, no, no sé si completo, me han hecho llegar parte de este material, donde, por ejemplo, dice que sobre sus exparejas, estoy a leer solo una cosita de las tantas que dice que son muy fuertes. A ver. Sobre sus exparejas me contó detalles personales, dice Marisa, sobre cosas que le contó Lanata, ¿no? Sí. No parecía haber nada conflictivo hasta que una tarde, abrumado, me dijo que su entorno no quería que se casara con Elba. Jorge le había pedido matrimonio hacía poquito y lo había hecho con mucha alegría y emoción, así se lo había contado a Marisa. Sí. Me hizo un relato triste sobre la reacción de una ex esposa en particular. Sí. La madre de su hija mayor, que le recriminó que casándose en esta etapa de su vida, no hacía más que achicar la herencia de sus hijas. Recuerdo que Jorge me dijo, deben estar pensando que me estoy muriendo para plantearme esto. Esto está en la justicia, esto no es un chimento. ¡Qué terrible! Lo dice alguien que no es ni amiga de una parte ni enemiga de la otra. Yo no quería hablar. Es alguien que trabajó con Jorge Lanata. Yo no quería hablar, pero este es el testimonio, el testimonio que explica todos los renglones que Diego... ¿Y le puedo preguntar a Julio? ¿Julio? Todo, todo lo... ¿Le puedo preguntar a Julio? Es lógico. No, no, es muy fácil. Yo sé dónde viene esa información. En línea directa. ¿Entendés? Perdón, pero... Hay que trabajar como labura a la nata de periodista. Si empezamos a tomar partido en favor de... Seamos ecuánimes en todo esto. Porque, a ver... No, bueno, fenómeno, pero discúlpenme. Pero para Luis, ¿le puedo preguntar a Julio? Una cosita y ahora volvemos al tema. Julio, vos que estás cerca de Jorge, ¿alguna vez te pasó algo de esto? ¿Te comentó algo así, Jorge, como se lo comentó a Marisa? No, para nada. Ni la conozco, ni tengo idea de esto. Sí. Perdóname, te pregunto. Es la jefa de Julio, ¿no? Perdón, perdón, perdón. ¿Quién? ¿De verdad pensás que acá no se labura desde el lugar de periodista? No. A ver. Lo que digo es otra cosa. ¿Qué es? El periodista tiene que atender los dos teléfonos, no uno. Pero, espera, ¿yo soy el vocero de las hijas ahora? Sí. Perdón. Yo le dije algo a Damián. Perdón. Dejá de mentir. Perdón. Yo no estoy operando acá. Es justo la información de Damián. No, operar lo dijiste vos. El cliente de Marco Vecchio. Yo no le dije operar. Yo digo que si atendés solo un teléfono y le bajás la caña, justamente, al que está enfrente, y le bajás la caña acá, le bajás la caña acá, le bajás la caña acá. Estás recibiendo. ¿Por qué no vamos a buscar este teléfono? Sí, bueno, esto no es información mía, Diego. Si vas a ir al programa de televisión, no te lo voy a explicar a vos, donde hay un montón de periodistas, y siempre en los casos, no voy a poner ejemplo para no subir a nadie a esta teoría de mis compañeros. Cada uno, por ejemplo, en este caso, Damián, bueno, habla con el entorno de Marco Vecchio. Yo hablo con el entorno de ACK. No fue este caso, ¿eh? No fue este caso. Damián tiene su turno para hablar. Somos un programa. Sí. Esto no es que... Sí, pero no tenés que quedar con yo en una campana, eh, ojo. Yo no, yo doy la información que tengo. Pero llamaste a Marco Vecchio. No me... ¿Sabés qué? No me responde. Bueno. Ah, ¿por qué no me responde a mí, a Damián? Sí. Perdón. Perdón. Perdón, 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 perdón. Rojo, ¿vos trataste de hablar con las hijas de la Nata? Yo traté de hablar con Rodríguez, con Andrea, que me escribió, me contestó ayer, le escribí y me respondió, me dice, de eso no voy a hablar, no te voy a contestar. Pero siempre, siempre trato. No tengo el teléfono directo de las hijas de la Nata, he hablado con gente del entorno. A ver, conocemos a todos acá. Pero igualmente lo que acaba de contar Damián Ropo... Esto es claro, no es una información mía, esto es una declaración de alguien objetivo que conoce a la Nata, que es a mí. ¿Por qué está en la justicia? Pero espera, quiero decir una cosa. Porque la llamaron a declarar. Es escalofriante. Es escalofriante. No solamente que es escalofriante, sino que le da mayor poder aún al poder que le hicieron firmar a Elba Marco Vecchio. Esto es la palabra de la Nata, no es la palabra de nadie más que de la Vecchio. Es terrible, es para debatir. Pero aquí no la escuché, no la escuché ahora. Es para debatir, es para quedar senado. Que la declaración que acaba de dar esta mujer en la justicia, que le está haciendo la biografía a Jorge Lanata, le da aún más poder al poder que firmó ya hace algunos años Elba Marco Vecchio. ¿Por qué digo esto? Porque Lanata, cuando le dio ese poder para que firmara, estaba más que consciente sobre la situación de las hijas con Elba y de Elba con las hijas. Tal cual, tal cual. Y sin embargo, Lanata, consciente de que usaba el juicio, decidió darle a Elba Marco Vecchio el poder. Perdón que me constituya en vocero de las hijas, pero lo hago en base a los documentos. Cuando las hijas, me pongo en el lugar de las hijas, cuando las hijas ven los videos de Elba Marco Vecchio, tomando distintos objetos personales de Lanata, lo que concluyen es, teníamos razón. Es el razonamiento de la hija, no digo que sea la verdad. ¿Teníamos razón? ¿Sobre qué? Venía por el dinero. Venía por el dinero. Pero vos sabés. Pero venían con... Es el sentir de las hijas. Esto ha declarado... Pero en la palabra... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos de a uno. Un segundo, un segundo. A ver, Alicia Pedrelli, a ver. Esta declaración de Marisa Greenstein es la llave a la verdad. Esa se presenta a declarar sin tomar parte de ninguna de las partes. Pero te doy otra lectura. Y no se puede mentir, vuelvo a repetir la palabra de Damián. Sí. Acá está la verdad. Lanata estaba totalmente acosado por el requerimiento de su familia primitiva. Bien. Pero, perdón, tengo que... Perdón. Y el video de Elba, ¿cómo lo explica? Tengo otra mirada. Para que le dé a su razonamiento. El video de Elba, que es muy sencillo. Me va a tener que explicar a ella la justicia, Diego. Pero, Alicia, ¿cómo lo explicas? Es sencillo. Pero vamos a esto, que es nuevo. Vamos a esto, chico. Me llevo lo desmarido que quiero. Pero Elba Marcovecchio... Lo que quiero guardar por si pasa algo. Pero Elba Marcovecchio, chicos, venía con una casa en un country muy importante. Cinco casas. Ahora, no sé. Genua, ahora. La cantidad de herencia. Un segundito. Dale, Cora. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Es una pavada este argumento. Chicos, un segundo. Cora de Barriere. Vamos, Cora. Tranquilos. Venía con una casa que vendió en un country recontra, recontra, recontra carísimo, que ahora no recuerdo el nombre. Tiene dos casas más a su nombre, Elba Marcovecchio. La casa donde está viviendo ahora, en el departamento que compró, para estar en el mismo complejo, lo compró Elba con su dinero. Se pelean los cederos de Pérez Pompá, que ya están salvados hace rato. Está bien, pero Diego, no pasa por si tenía, siempre con el malo. ¿Cuánto más vamos a hacer para no leer esto? Chicos, así no se entiende nada. Yo no los entiendo. Vamos de a poco. Y eso es que yo no hablo. Yo no lo entiendo. Vamos, Gremer. Sumo esto, digo, porque estamos ante una guerra de imágenes que nos acercan para dar una lectura moral. ¿Qué quiero decir? Cuando la escritora que estuvo ayer con nosotros, Karina, dijo, le dijo a Jorge, che, otra vez que no te casás conmigo, si yo recorto sesgadamente y le pongo un tono, digo, ¿qué pasa? Las columnistas de la nata se querían casar con él, lo querían, le querían bolsiquear. Digo, estamos acercándonos a una guerra de imágenes que solamente nos lleva a un juicio moral. El juicio civil o la división de bienes va a ser una cosa que claramente se superpone con la recuperación de Jorge. Pero va a haber actores de un lado y del otro. Que claramente todo es tendencioso, porque todo lo que se diga de un lado va a ser en contra del otro. Y todo lo que se diga de este lado va a ser en contra del otro. Pero este no es en ningún lado. Andrea, ¿hace cuántos años es productora radial? Pero este no es en ningún lado. Andrea, ¿hace cuántos años es productora? 24. Bien, 24 años. En una conversación íntima, con una ex pareja con la que tiene suma confianza, hablando a calzón quitado. Y trato diario. No puede salir ese comentario que no implica, no te cases con Elba, es una desgraciada, no decidas por vos. Más o menos, ¿querés que te diga otra cosa? ¿Querés que te diga otra cosa? Circunstancialmente en una actividad social y ahí salió el trabajo. Por ejemplo, entre las cosas que dice, y me estoy salteando un montón, Jorge siempre estaba el estigma de que mucha gente muy cercana y querida por él no la aceptaban. Y eso también mortificaba a Elba en determinadas circunstancias. Como por ejemplo, cumpleaños en los que Jorge era invitado y Elba no. Bien, o sea, hasta ahí, perdón, está perfecto porque me sumás más elementos. Es la lectura que ella hace de una charla. No dice el señor la nata resguiere. Se lo que le contaba a Jorge. Pero perdoname, a ver, me hizo un relato triste sobre la reacción de una ex esposa en particular. Se lo contaba a Jorge. Me avisan cuando puede hablar, ¿eh? Sí, ya te avisan. Yo también avísenme cuando puedo hablar yo. Yo quiero hacer un cerro nada más. A ver, un pequeño. Dale, dale. Vuelvo con esto a la declaración de Jorge la nata cuando dice te dejamos el regalo de cumpleaños Elvita y yo. ¿Qué quiero decir? Mirá cómo está atenta a vos, mi futura esposa. La necesito meter por donde quiera porque no la aceptan. ¿Vos te crees que la situación de la nata, más allá de su salud, que es un guerrero y que está...? ¿Era fácil soportar la presión de las hijas y de la ex esposa? Bueno, a ver. Gracias. 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 Gracias.